Piernas de planta Corazando por la ruta vas, envenenado de amor Solo tú estás, y a ningún lado vas Tan solo estás, ya nada esperas Música Y no van a buscarte Por un trabajo ¿Qué más dijo? Que mañana lo vaya a terminar Así tenemos plata Porque estamos sin un centavo Espero que te pague Porque ese hombre es un cagador Caga a todo el mundo ¿A dónde está la ropa, abuela? En el cajón está Cero Tolerancia cero Nos pensamos que La tolerancia cero La tenemos desde que nacimos Un negrito, un cagado de hambre Muy bien ¿Qué первый? Comenzamos que Se halla confunde Con el lunes Calero, ocho. Te compras el 5 y te pesas que preste, chota. No, culo en serio, me salen 300 mangos. ¿Sos ves truchas? Te vieron la cara aquí. Las de Johnny son truchas, culo. Calete, culo ese ni de trucha. Qué chorobedo, culo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? ¿Qué hace? ¿Cómo le fue a los que hice la banesa? En tu casa te ponen un émbolo y todo. La comida es pobre y ese lugar no puede tomar. Toma, toma el émbolo. Se ve aquí en chomazo. Ey, este fero es su patilla. Sí, este salen 300 mangos. Ya, ya, te ponen 50 mangos ahí enfrente. No, cero. ¿Cállos que son truchas, Johnny? Sí. Buenas noches, me doy. Mañana tengo que laburar, nos vemos. No, no, Johnny. Es por el corazón, Johnny. Mirá como se viste. No da para salir con él. Anda, loca. Te gusta el sol. Qué boluda. No da para salir con él, boluda. No, está ahí. Qué boja. Ay, Johnny. Fueron 8 días. Míralo el tuyo. Seguro que estás pensando en ella. Ey, Johnny. Si te paga nadie, ¿a dónde la ve ella? Estoy pensando... ¿A dónde la voy a llevar la tuya? Qué malabola, boluda. Vamos, vamos. Dejen, boludas. Sigan laburando. Vamos, vamos. Bueno, Johnny. Fueron 8 días. 50 pesos. 400 pesos. Listo. Nos vemos. Cualquier cosa te llamo. Bueno, llámame. Llamame. Hola. 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 ¿Qué te compras, Johnny? Uh, estoy muerto de enero. Me salieron 300. Uh, de cheto. Oh, eh. ¿Mortal? Veo que te compras papilla. Sí, la abuela, sí. ¿Sí? ¿Cuánto te ha costado? ¿Eh? ¿Cuánto te ha costado? No tenemos para comer. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que los chicos, los nietos, todos que quieran. No pico plata. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Ahí en la plaza hay barato. ¿Por qué no me decís cuánto vale? Esas son truchas, abuelo. No, no son truchas. ¿Qué vas a hacer truchas? Ah, ¿qué tenés? ¿Y con esto me vas a arreglar? Me voy a bañar. ¿Y con esto? Mirá. Mirá lo que me da esta porquería. Me voy, abuela. ¿A dónde caes? Me voy con los chicos a la plaza. Ah, ¿sí? Sí. Yo lo voy a traer a ellos. Pero no, 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 no no. No, yo lo voy a traer a ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aj, cari, cari! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.